El Rey Pirato Ortiz ¿Tú habías luchado con Miguel y no ganaste? ¿Piensas que puedes ganar esta lucha? Yo una probadita de lo que soy, yo ahora vengo a acabar con él, lo voy a destrozar, le voy a dar con todo, que se prepare porque lo voy a acabar ¡Ay, ay, ay! Bueno, mucha suerte, ¿eh? Bueno, esto sí que va a estar bien caliente, ¿quién ganará? ¿Miguel Pérez o Rey Pirato Ortiz? No sé, vamos a ver quién es el mejor ¡Gracias María! ¡En el aire del encanto! ¡En el stand Miguel Pérez! ¡Miguel Pérez! ¡En la tierra del coquín! ¡Oye, en su llave! ¡Se llama también el coquín! Una movida increíble, ya perfeccionado Miguelito Pérez, ¡óyeme! Este tipo entró como un pirata, atacando No le dijo a nadie que iba a entrar Oye, perdóname, ¿el es el pirata? ¿Ve el Pirato Ortiz? Y rompió la puerta El Pirata en control, sorprendió a todo el mundo y por supuesto a Miguel Pérez en primera instancia ¡Wow! Azotón y Colás en el plexo solar Tiene que cuidarse el Boricua, porque este tremendo luchador, el Pirato Ortiz, viene a acabar con Miguel ¡Y esas patadas no son caricias! ¡Dice completamente seguro en su victoria el Pirata! Azotan a Miguel ¡Bien la movida! ¡Derribada! ¡Un látigo cruzadito! Bien ejecutado, espera para la catapulta de la antena, bien lograda ¡Bonita la acción! ¡Vaya en la pasada voladora, sin embargo! Y con él, el rey Pirata Ortiz Tomi de ataca Aprovechó el impulso que traía, tremenda la derribada y cae fuera del ring Viene Miguel Pérez, maniobra sensacional por encima ¡Qué peligrosa esa movida! ¡Es un superastro! ¡Por eso es que está aquí en una emisión! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Fugo! ¿Alguna vez tú te atreviste a hacer eso cuando eras luchador? ¡Nunca logré ejecutar esa maniobra con ese estilo! ¡Eso fue impresionante! Verdaderamente sensacional y ustedes lo vieron en sus hogares ¡Lazo al cuello! Y el de la isla del encanto se está luciendo Le encontró el ritmo y está dominando al ras de la lona Un castigo severo al brazo del rey Pirata Ortiz Ahora lo convierte en una especie de martillo Tiene que lograr dominar con su estilo Miguelito o Miguel Pérez Una figura cuatro más el martillo, ¿verdad? ¡Buen dibujo! Y es la manera en que Miguel ataca a sus oponentes En la lona y luego trabajando el cuerpo de la parte alta Contra la esquina machetazo severo En el plexo solar de rey Pirata Ortiz lo azota Contra la otra esquina pero rebata con el codo al frente Castiga a Miguel Pérez buscando el sur del Pirata Desde el mástil superior ¡Buenita! Ejecución perfecta Rey el Pirata Ortiz Demostrando que tiene lo suyo Y mira le paga con la misma moneda A Miguel Pérez Oye, esa fue una bala de cañón poderosísima ¡Brutale! ¡Brutale y en cuanto! ¡Y esto puede captar el panorama del combate! Y parece que no puede moverse momentáneamente aquí Miguel Pérez El árbitro, en advertencia, ambos goleadores Tienen que regresar pronto al ring Para no ser sorprendidos por la cuenta de 10 afuera de él Aparentemente lesionado Miguel Pérez Bueno, imagínate Después de ese tremendo golpe Lo van a azotar Bien de espaldas caen ¡Se parla el camino! Se equivocó No encontró a nadie en casa Rey Pirata Ortiz Machetazo en el pecho Otro más Vuelve y toma La invierte Azota a Miguel Pérez Arremete Rey Pirata Ortiz Intentaba una especie de changuito No No se lo permiten Lo colocan sobre la superior Amigos y miren esto ¡Hemos regresado con la mejor lucha libre del mundo! Entregando aquí el 500% ambos superastros ¡Huracarrado bellísimo! ¡Lo tiene! ¡Le invierte! El Pirata y la cuenta llegados Ninguno de los dos quiere cenar ¡Esto está tremendo! Metiendo bien la mano Pirata Ortiz Una vez más Trata de azotar Envía a Miguel Pérez contra la esquina Se equivocó No encontró a nadie en casa El Pirata Mira ahí está Ahí está el coqui Uno, dos, tres Y consigue la victoria El Boricua Miguel Pérez Le cerró cualquier oportunidad Escapatoria Escapatoria Sí, se llenó el truco de Miguel Pérez Bienvenido a veces más A la Tarta Dominicana Explosiva con los superastros A través de Univision Mira cuando María Felipe se dé cuenta Cómo está el partido hoy Mira el minimax ¡Se ve enamorando de él! Mira, es mejor ¡Vamos con Marcelo! ¡Adelante Marcelo!